¡Hola niños! ¿Cómo están? Miren, hoy les traje unas láminas acá de medios de comunicación, distintos medios de comunicación, ¿ya? Tenemos el televisor, la carta, la radio y el teléfono, ¿ya? Y acá tengo otras láminas, ¿ya? Con distintos sentidos, ¿ya? Que nosotros ocupamos, ¿ya? Diferentes sentidos. Acá tenemos el tacto, la audición, ¿ya? Los labios que nos sirven para hablar. Vamos a dejar los ojos, que es la vista, ¿ya? Y acá son las mismas que se repiten. Las vamos a dejar acá. Aquí vamos a jugar, a asociar los distintos medios de comunicación, ¿ya? Con, esto lo vamos a dejar acá, con los sentidos que ocupamos para comunicarnos, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que ocupamos para escribir una carta? Ocupamos la vista, ¿no es cierto? ¿Qué más ocupamos? ¿Los labios? No, la dejamos ahí. ¿Ocupamos la audición, los oídos, para escuchar? No. ¿Ocupamos el tacto? Sí, las manos, para escribir, ¿ya? Nuestra carta. Acá tenemos el televisor. ¿Qué ocupamos para el televisor? ¿Qué creen ustedes? Los oídos, ¿no es cierto? La audición para escuchar. ¿Ocupamos la vista para mirar? Sí, ocupamos la vista para mirar, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a cambiar a los otros medios de comunicación que nos quedan. Que son la radio y el teléfono, ¿ya? ¿Qué ocupamos para escuchar la radio? La audición, ¿no es cierto? Los oídos, ¿ya? Y ocupamos en los oídos, ¿ya? El teléfono, ¿qué ocupamos en el teléfono? ¿Qué creen ustedes? Los labios, ¿no es cierto? Para hablar. El tacto, también ocupamos el tacto, ¿ya? Para digitar los números. También ocupamos la audición. La audición, la audición para escuchar, ¿ya? Y ahí estaríamos, ¿no es cierto? Sí. ¿Les gustó? Un aplauso. ¡Bravo! ¡Chao! La audición, la audición. La audición, la audición. ¡Gracias! ¡Chao!